Rojo, fama contra fama que ha nos dado, afortunadamente, este resultado que se está viendo en pantalla. Leandro, María José, María Jimena y Don Miguel Ángel. Buena aventura, el escenario es suyo. Buscando palabras, querías decirme, ya no puedo estar sin vos. Y donde quedo ahora, esa hermosa ilusión, de regalarte a vos, lo mejor del amor. Vendrás en las paredes, que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espadas, espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y las luñas, las piedras, y las luñas, las piedras, y las luñas, las piedras, también. Estoy parado sobre la muralla que divide, todo lo que fue y de lo que será. Estoy mirando como aquellas lincas ilusiones, pasando la muralla hasta la centralidad. Pero con el amor de ayer, el mal amor de ayer, puede desaparecer, desaparecer. Vagando por las calles, mirando a la gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada, poco de insatisfacción, por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender, interpretarles a sus actos, eres un rey extraño, el rey del pelo largo, pagando por las calles. ¡Ey, ey! Este es Metro y el Roca Argentino. Miguel Ángel, María Jimena, María José, Leandro. El Clan Rojo. Voy a hacer un pequeño rewind, no sin antes darle las gracias por lo que han hecho.